y llegamos a la casa de tía tildes qué onda y venimos a dar la vuelta para el que está muchacho yo entonces aquí es la mera y aquel si no conozco bien ahora mañana así es famoso ya no tomamos pero si un gusto saludarlos de nuevo buena onda y llegamos a la casa de tía tildes no venimos ya la vuelta y bueno pues nos venimos aquí a la casa de tía tilde que se atiende nos invitó a una a una rica sopa o caldo de gallina gallina criolla así es de que pues mi esposa hoy a ella le gusta mucho el caldo de gallina o la sopa de gallina así es que tía tildes es una sopita y la vamos a disfrutar y mi esposa no podía esperar por este momento y tío luis también le gusta mucho la sopa de gallina el caldo gracias a tildes y cortesía de tía tildes y de toda la familia vean esta rica sopita criolla de gallina criolla aquí en gutiapa que delicia arrocito y tortilla calientita y una rica limonada que tía tildes nos preparó y la verdad que esto se ve delicioso y vean ya nos trajo aquí la gallina tía tildes ya gallina este como se llama asada tío luis meñita asada caldito que belleza todo está muy rico como te sientes? tuvimos divertido es divertido ver donde naciste quiero mostrar a nuestros niños esto y mostrarles la cultura aquí y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz